Esta es la historia de un pequeño planeta en un gigantesco universo. Allí viven muchas personas diferentes, en casas grandes y en otras más pequeñas. Unos comen de todo, incluso tiran lo que les sobra. Otros sueñan con poder comer todos los días. Unos van a la escuela, algunos incluso se quejan por tener que ir. Otros sueñan con poder aprender a leer y escribir. En cambio, trabajan duramente cada día. Unos van al teatro y tienen acceso a vacunas. Otros sueñan con poder vivir sanos. Yo quiero que todos soñemos lo mismo.